El cine es una forma muy importante de transmisión cultural que ha tratado desde sus inicios las vicisitudes, los dilemas y las grandes preocupaciones del ser humano. Buscando dar testimonio de una realidad o recrear una ficción en un escenario de verosimilitud, introduce al espectador en las situaciones vividas por los actores, generando sensaciones, sentimientos y experiencias que en algunos casos promueven una reflexión crítica y constructiva de la realidad. El cine y la medicina comparten algunas de sus raíces, las vivencias diarias de los seres humanos, la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza un tanto sombría de la enfermedad y el impacto que tiene en la existencia de las personas, la presencia perturbadora de la muerte, el rol del médico como agente de salud y bienestar, la esperanza de vencer en la batalla por la vida. El cine, fuente inagotable de representaciones clínicas, sociales y culturales, se convierte en protagonista de este nuevo espacio educativo, lúdico y cultural que permite explorar el papel del médico como personaje cinematográfico, incluyendo los principios y valores de la profesión, así como los aspectos positivos y negativos de la naturaleza humana.